En los últimos días le hemos hecho un seguimiento a los principales acontecimientos que se han dado en los puntos fronterizos entre Venezuela y Colombia, específicamente al norte de Santander. Aquellos que siguen nuestros programas día a día, sacamos un video recientemente donde presentamos detalladamente el secuestro de Freddy Bernal por parte de un grupo de paramilitares dirigidos por alias El Paisa. Y también sacamos un audio donde este grupo de paramilitares del bloque urabeño le declaraba la guerra al grupo de colectivos, al FAES, al 6PC, a la Guardia Nacional Bolivariana y a los guerrilleros. Un grupo profundamente claro y que las cabezas han rodado literalmente por parte de este grupo. Resulta que ahora ha sacado también, y esta información nos llega desde el estado Táchira, ha sacado un segundo mensaje ahora escrito por las redes sociales por parte del Paisa. Está siendo muy claro, muy contundente y ha dicho algo que quiero que ustedes les presten mucha atención, mucha atención a este dato. Vamos a escuchar. Este comunicado es el segundo en brevedad. El primero fue una nota de voz. El segundo es un escrito que les presento para que estén activos y en guerra avisada no mueren las ratas, sino los fracasados. Me dirijo directamente al pueblo de Ureña y San Antonio para que acaten las leyes que he comisionado. El que no haga caso será acribillado. No crean que esto se acabó porque abrieron la frontera, como les prometí. No, señores. Lo bueno está por comenzar. Aquí no quiero informantes de guerrillos ni guardias corruptos. Prestan sus vehículos para hacer lo que quieren. El 6CPC coja dato y póngase a caminar derecho. FAES colectivos, la guerra, la tienen declarada. Ya a su jefe me lo pasé por el forro. Y él sabe que si no se encamina, le llega la hora. Mi comunicado es real. No me pongan a prueba porque hasta en Caracas, capital de ratas bandidas, ahí comenzarán a sonar la pólvora de Colombia llamada Urabeños. Sabemos, sabemos dónde viven los familiares de los jefes de Táchira y también de otros estados. No se vuelvan locos porque, señor Freddy Bernal, sabes que no juego. Y si en las próximas horas no hay resultados absolutos, le voy a enviar la próxima cabeza de su amigo, el dueño de la casa donde estaba tu grupo de ratas en las lomas. Germán está esperando por ti. Y muchos más. Lo que estoy diciendo no es juego. Muchos más van a rodar cabezas. Y no voy a dar más tregua. Les hablo con la verdad. Les habla el paisa. Y les digo yo, el paisa, que lo bueno, que lo bueno, está por comenzar. Hasta el momento, según nuestra investigación, en base a las fuentes que tenemos en esos puntos fronterizos, nos dicen que realmente esta nota proviene directamente del paisa. Es el segundo comunicado por parte del paisa. Vamos a destacar, porque al principio yo decía que los verdugos ahora están perseguidos. Lo que llama la atención ahora es que el paisa, alias el paisa, este paramilitar, le está solicitando a Freddy Bernal algo más, que no sabemos de qué se trata. Pero me llama la atención que habla de que en Caracas ya tienen células, que están dispuestos a tirar sus bombas. Y sabemos cómo se maneja estos grupos paramilitares, que saben muy bien manejar armamento militar. Así es que ahora, cazador, cazado, que se preparen en Caracas y todos aquellos que hasta sus puntos los tienen anotados. Señores, ¿de dónde viene todo esto? Es la pregunta. ¿Por qué hay un proceso que no se ha dado y es el cese de la usurpación de Nicolás Maduro? La gente había apostado por el presidente encargado Juan Guaidó para que pudiese exigir una intervención militar, porque esta gente no sale sino con una intervención militar, con una lucha continua de los venezolanos bajo presión de calle. Y, lógicamente, el apoyo o el quiebre interno de la Fuerza Armada Nacional, cosa que está bastante difícil por todo el tema de la contrainteligencia de los agentes cubanos. Pero deben unificarse esas tres líneas. Y como no se han unificado, aparecen estos grupos, ahora haciendo un papel heroico, porque yo estaba leyendo los comentarios de las personas en el último video que había colocado sobre este tema y la gente felicita a Alias El Paisa. La gente lo aplaude como un héroe, porque realmente, al no existir una coalición militar, aparece El Paisa que le está declarando pum pum a esta gente y ahora sí la gente, los venezolanos, comienzan a alegrarse de que por lo menos alguien le está declarando la guerra a estos criminales que se ganaron este premio. Que se ganaron este premio. Y esto, realmente, que está generando cierta motivación en un grupo que más bien está felicitando a Alias El Paisa y a los paramilitares. Inclusive, he visto ciertos comentarios de personas que dicen ser militares y que se ponen a la orden de Alias El Paisa para también formar parte de esa coalición junto a ellos. Qué detalle, ¿no? Cosas que van saliendo, cosas que van saliendo. Ahora que se preparen, porque, por lo visto, El Paisa va por ellos. Nos seguimos viendo.